Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, en este video vamos a ver por lo menos 3 peleas de la gata negra utilizando al meta actual y también pues enfrentándose a alineaciones bastante interesantes vamos a ver una pelea con Alon, otra con Eris, otra con el Sith, que es el meta del momento y la verdad es que está todo esto bastante interesante, todos los nuevos personajes, reencarnaciones y renacidas como están moviendo el meta, que fue lo que se les explicaba en el video de ayer como se ha movido Eris, como se ha movido el Sith que la verdad están teniendo unos porcentajes de uso bastante interesantes pues acá en la China también Alon, gracias a su renacida, empieza a entrar a unos combos one shot y como siempre aclaro, esta es la cuenta más fuerte de la China, servidor Kuku enfrentándose a cuentas que no son tan fuertes y la diferencia se siente así que de pronto si ven cosas extraordinarias acá, pues tengan eso presente pero que son de todas maneras cosas viables intercambio de vida con Athena, la cura, luego intercambia de vida con Hashun luego intercambia con Thanatos y aquí elimina a Hashun lo one shotea y tiene el espadazo adicional un montón de rondas, 739.000 de daño, tomó un montón de turnos y recuerden que la renacida no solamente te permite hacer la simbiosis con tu propia alineación o no la simbiosis directamente pero es un intercambio de vida sino que también por cada uno de los movimientos que va tomando Alon se le va aumentando el daño final, así que eso es lo que le permite tratar de hacer estos combos extraordinarios, estamos viendo que el Seed no va a ser suficiente ya aquí pues da razón de la diferencia entre las cuentas viene el toro que se está consumiendo los, justo coincide la marca del toro con el último escudo del Seed y por eso lo elimina de esa manera que enseguida le prende el árbol de resurrección y no aguantó más el toro rival que también había sacado el alma y es la única unidad que pudo derrotar el rival aquí el chico de abajo y aquí pueden ver la diferencia una cuenta que ya está en legendario versus una cuenta que está en inmortal 3 solamente para aclarar pero a lo que voy es que son techs viables cuando venga la renacida de Alon ahora esto no se está viendo de manera masiva porque las renacidas sobre todo la de los dioses son bastante difíciles de sacar en la China así que solamente los top top la vienen utilizando y solamente con eso ya se ha empezado a ver el aumento en los porcentajes de uso del personaje miren que tenemos 1.146.000 de daño puro y duro, contundente solamente en un par o 3 personajes a los cuales les estuvo haciendo daño así que es brutal hacer esta cantidad en solamente un movimiento, una ronda en esta otra pelea vamos a verla a Eris que gracias a su reward, a las asistencias de básico que da ya no solamente sirve en el timbrillo como la vamos a ver acá porque tiene el beneficio que pega a la izquierda y a la derecha sino que también se le ha dado la oportunidad de estar en los combos con Shura, Zapuri también en ese caso de Sangrado y con Cagajo en ese caso de Quemadura gracias a lo que ella hace con su primera habilidad pasa a un segundo plano el hecho de colocar la manzana y están jugando más que todo en función a colocar los cometas entonces tienes el cometa pasivo de arranque de ronda que se le coloca la última unidad que en este caso sería Afrodita Divino y luego acá cuando ella toma turno porque tiene buenas bases de velocidades le coloca un segundo cometa Artemisa ¿cuál es la TKK? porque parece tonto si decirles no es el timbrillo la TKK es tratar de pegarles a los personajes o que se van a morir de todas maneras como pasa aquí con Shura que tienen el cometa revientas el cometa y aquí como una asistencia de daño splash damage y que hubiera ocurrido también con Artemisa solo que no había ningún otro personaje que quedara ahí vivo en caso tal a lo que hoy hubiera quedado vivo otro personaje en ese segundo espadazo de Shura de todas maneras Artemisa se iba a morir y venía otra asistencia de cometa y en eso este es que se está viendo más que todo al personaje y en alineaciones muy similares a esta en combos muy agresivos con Shura Sapuris y con Kagajo creo que el hecho de colocarla en este tipo de combos compensa un poco su falta de daño y su falta también de defensas resistencias porque ella es bastante squishy la hemos visto en intentos de otras alineaciones donde de pronto no hace mucho daño se muere bastante rápido pero lo que sí pasa aquí es que con esa violencia agresividad y que hay como aportes de daño por otras unidades pues ella pinta un poco mejor y en este caso en particular creo que está reemplazando o a otro atacante que podría ser su Ikkyo o a otro que hace splash damage que podría ser Saga Sapuris entonces está en una versión bastante pay to win creo que Eris ya depende de cada quien cada uno de ustedes si la quiere armar o no y miren el aporte de daño 700 casi 800 mil de daño para Shura Divino con sus espadazos algo que se lleva a Artemisa pero con sus aportes sangrado, quemadura, cometa y asistencias hace 330 mil de daño aquí Eris lo cual lo hace bastante interesante bastante potente y esta es la situación a la cual me refería estamos viendo en este caso una Eris aportándole al team de sangrado team combo de aceleraciones de desaceleraciones también a través de Ichi que puede ser reemplazado por Deuteros y utilizando el combo con Desto aquí también pues vemos a Frodita Divino que coloca sangrados y puede ser reemplazado de pronto por la exclamación de Atena ¿cuál es la función de Eris acá? digamos reemplazar a lo que sería la función de Doko Divino ella puede hacer también aprovechar sus asistencias de básicos nuevas y también aprovechar los dobles turnos de asistencia que también le hace Shura Sapuri por el hecho de haber colocado sangrado esto implica que la primera habilidad tiene que estar por lo menos a nivel 4 y que de pronto si quieres utilizarla en estos combos pues sacrificarle lo que sería la manzana dorada que en estos momentos en el meta no se está utilizando tanto pero de pronto en la global que salga al poco más tanqueador se puede aprovechar de pronto mejor ese efecto de control de la manzana dorada pero aquí simplemente les estoy dando alternativas se muere la última unidad se muere pues en este caso el Toro Divino que tenía el cometa de manera automática y al mismo tiempo pues Erick va y hace esa asistencia de daño que miren que contra una alineación un poco más tanqueadora donde estaba Hashun y de pronto una cuenta que en este caso es más fuerte el tal daño del cometa no se ve tan potenciado como si vimos en la pelea anterior con el timbrillo ante una cuenta más débil y en una situación de una alineación mucho más expuesta que tenía su rival ahí pueden ver de hecho los cosmos que está utilizando la gata negra en este caso con bastantes iris que saltan para aportarle precisamente a la velocidad del combo y curiosamente en esta pelea a pesar de que sale otro cometa queda lastimosamente para ella Shura marcado también Oneiros marcado y viene ahora otro que hace también Splash Damage Oneiros y pierde de hecho la pelea así que pueden ver que de todas maneras no siempre estos combos funcionan así seas la cuenta más fuerte de la china y finalmente una pelea del Sith de Capricornio pero este ya lo conocemos bastante bien me gustó este en particular es simplemente porque está Pandora sentada tratando de hacerle counter a los debuffs que coloca Prodita Divino y también a los debuffs que coloca el Toro lastimosamente para la alineación de abajo su atacante está mal formulado no debió salir acá con su Ikkyo porque entre su Ikkyo y Pandora sentada no se llevan bien de hecho su Ikkyo cuando le empieza a bajar la vida se bloquea las curaciones de Pandora y es un gran problema afortunadamente para este chico de abajo pues se va a morir ese Ikkyo bastante rápido y va a quedar la pelea bastante interesante porque queda Alon queda el Toro pero al frente vas a tener a los atacantes más fuertes del momento excepto que no está Tanatos ahí se muere su Ikkyo bastante bien y hemos visto muchísimas combinaciones del Seed con Hashun dándole doble turno con Sasha también que si alguien hace la gran equivocación de colocarle de pronto un ataque al Seed o un básico va y te devuelve otro básico de la asistencia de Sasha y vas y le cargas no solamente lo que él recibió de golpes sino también el básico asistido entonces le permite descargar un poco más rápido los filos igual pasa con Afrodita que en estas situaciones si le logras pegar por alguna razón a esa Afrodita va y te regresa flores de cariño así que el único target de acá cuando generalmente en esta alineación uno esconde a Sasha ahí decide esconder al Seed creo que por la presencia del Toro para que no le saquen el alma sería darle básicos a Hashun y de todas maneras va a llegar un punto en que le vas a cargar las marquitas de Sasha y le vas a cargar la resurrección vean también que de parte de abajo hay una tech digamos bastante interesante con Alon porque te empieza a ejecutar y los escudos del Seed ya se los empieza a comer bastante rápido los golpes a la izquierda y a la derecha de parte de Artemisa no solamente eso sino que ahí físicamente se ve el escudo pero ya de pronto sabemos que no está y lo empieza a ejecutar al Seed es una especie también de oportunidad o de forma de hacerle counter al personaje del momento que está metido en el top 10 te guste o no te guste de los personajes más utilizados tanto de la China como de la Global y aquí todo contra Pandora todo contra Pandora sentada la verdad es que ya saben que se vuelve bastante fastidiosa insiste aquí a la izquierda a la derecha tratando de matar a la exclamación de Athena asimismo pues le carga las espadas al Seed pero le está también rompiendo los escudos y miren que con las X logra también un buen efecto de ejecución y que al final de cuentas pues no importan los escudos aquí se prende el árbol de resurrección miren que aplica cero daño con el básico el toro pero a través de las asistencias de turno de Artemisa pues logra de todas maneras hacerle daño lastimosamente para el chico de abajo pues se va a morir esa Pandora sentada y no va a poder seguir haciéndole counter a lo que sería la Florida Divino porque lo tenía hasta ese momento no controlada la pelea pero sí más interesante y por eso les decía que de pronto un personaje rematador como el Seed le hubiera servido un poquito más que colocar un personaje como su Ikkyo y que definitivamente contra la Pandora sentada no tiene o en la misma alineación perdón de la Pandora sentada difícil que su Ikkyo funcione y se termina la pelea aquí con un pisotón y una rendida aquí del rival entonces vemos que a Florida brutal 2 millones y medio de daño versus el Seed que no tuvo mucha oportunidad de hacer lo suyo y el Toro Divino 900.000 y vean el daño del Toro Rival también 1.300.000 y 1.300.000 para Artemisa eso es amigos lo que les quería mostrar para el día de hoy varias alineaciones varios de los personajes meta del momento ya ustedes tomarán la decisión si arman a Eri si arman el Seed si van a esperar a Florida Zapuri que a partir del próximo miércoles pues veremos algo de Galáctico o de pronto no si el personaje pues no tiene tanta acogida en la China cuídense cuídense a sus familias y no olviden suscribirse al canal y prender la campanita dejar un like también si en algo pues les pude ayudar para armar sus alineaciones paz